qué rollo mi gente pues hoy vamos para dónde vamos ahora a tapalpa viejones hoy vamos a tapalpa de sombrero y la verga a ver unas piedrotas dicen piedras yo veía en san jose pues pero que pues estas están más grandes a ver qué rollo vamos a ir a tapalpa aquí ya vamos en camino vamos paramos a comprar algo porque no habíamos comido pero puras abritas no había nada que comer así es porque empiezan las papillas para para matarla está llegando ya mejor nos echamos unos tacos o algo ahí es todo dura para el calorcillo fuga porque se nos hace tarde que te va nos queda rato y ya es bien tarde ya de por sí aquí vamos llegando a tapalpa hay nomás copas y cómo viene hay raza después de medio de curvas y mareos aquí Diego ya se vomitó más llenó el sombrero de vomitada jaja el 1000X el 1000X el 1000X el 1000X del monton del tianguis el monton del tianguis ya falta menos ya falta menos esta perra aquí el paisaje la chingada el Diego se me esconde se quiere salir por la ventana yo estaba sacando la maceta jaja mira le viene perra viene matando moscas viene matando moscas se quema el Diego no quema el Diego no quema el Diego gente pues ya llegamos aquí a las a tapalpa aquí andamos a las piedrotas ahorita con el compo norato que rollo que rollo juanico a ver si no pongo un vergaz aquí mira betots que rollo como fue mi hijo por la window jaja jajaja esta bien resbaloso a ver si no ponemos un puto vergaz aquí no si me caigo no se rían jaja jajaja jajaja muñeco un compa pof bof esta bien perra aquí yo prefiero mejor ver que andar aca salvando porque va por un vergazi jajaja me voltee para el piso jajaja 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 pura celebridad aquí nomas jajaja es todo jajaja jajaja Marten, como anda? todo bien? honorato, que chulada mira nomas los champiñones dan hasta las piedras wey es todo de abajo mono tu tambien que no te estan enseñando como wey a ver Torrico o Salomón chapeado ay nomas te subiste un dedo? te noto que los hongos se dan hasta las piedras wey se armó la honguisa se armó la honguisa brincale de ahi hongo la honguisa gonzalez vente wey ni 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No más horas? ¿No más horas? Pura celebridad. Mira nomás. El babo. El babo de San José. ¿El médico veterinario? ¿Ustedes son de aquí? No. ¿No? ¿Tú eres turista? ¿Tú eres turista? Yo no hablo español. Ok. ¿Está viendo como a Martín? Los perros que me pusieron. ¡Ande verga! ¡Shit! ¿Qué vergas es eso, wey? Así como aquellos, wey. Vacas guatuzi. ¡Ey, ey! Así, como aquellos, mira. ¿Cuál? Como esos, wey. ¿Cómo se llaman esos? ¿Martín? Vacas guatuzi. Guatuzi. ¿Y esas dónde las hacen? Pues en Perrolandia, viejón. ¿Eh? Guatuzamera. Ahí nomás a Mitla se da, no? Ahí en Perrolandia, wey. ¡Qué perro, wey! ¡Miren los ponchecitos! ¡Miren el viejo! ¡Chulada! ¡Chulada de ponches o no! ¡Ay! Son de Guatemala esas. Es un poche fit, viejón. ¡Fitness! Tiene verduras. Vamos a ver, mira. Cebollita, cilantro. ¡Pura proteína! Y el compa acá nomás tragando, miren. ¿Y qué es que michelada? Ay, bro. ¿Qué está bien chulada? ¡Mmm! 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 ¿Cuánto me hacen? ¡Mmm! ¡Compa Marten! ¡Mmm! ¿Cómo anda? Estoy mojado. No hombre, está un tormentón aquí. Entonces vamos a ir a desayunar a ver qué hay por ahí en la plaza. ¡Ay! ¡Chiri! Ya vengo grabando, mira. Ya vengo grabando, mira. Vamos a le chingarse una birriecita aquí. Gente que andamos chingando ya una birriecita. Sí. Pero no nos traen la cuchara. Va a necesitar que agarrar la de la cebolla, la verga, mira. ¿Verdad? Por huevo. Míralos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo andan? Al puro cielo. ¡Ay! Están frías, está lloviendo y la chinada. Gente, pues ya desayunamos. Estaba bien mala la birra. Nomás porque traía ambas me la comí, la neta. ¡Ey! Ahorita el clima está como para echar un palo, güey. Y ver cómo se lo lleva el agua por toda la calle. Ahí se va. ¿Sí o no? Sí. Vamos a ir aquí a turistear a la plaza. No es que está lloviendo. Pero está perro aquí. ¡Tapalpa! Aquí anda toda la raza. Más que tenemos que hacer fila para tomar mis fotos. Está bien perro aquí, la neta. La neta, ya nos perdimos, gente. Nos dejaron a pata los demás y aquí vamos a la cabaña. Ya nos supimos para dónde darle. Mira, valió verga. A ver si no nos perdemos, la neta. Ya para irnos al pueblo, porque aquí ya no hay nada que hacer. ¿Qué vamos? Sí vamos a ir a la cascada, pero... Está bien perro, pero la neta ahorita está ahí bien, está muy feo para bajar para allá. Mejor fuga para el rancho. Sí. Sí, sí, sí. ¡Argare la pata! ¡Ja, ja, ja! Está valiendo, madre. ¿Nos vamos? ¿Ustedes cuarenta? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A chopé para que venga por nosotros en el lugarcito, en el Raitecito San José. Ya volvieron, soliado, wey. Ya he caminado una cuadra. Ya viene bien chapeado el Betox. Perdimos, wey. Solió, verga. Ahorita llegamos aquí en corto a la cabaña. Ya llegamos a la cabaña. Pero... Está cerrado. No digas que está cerrado. Pero está abierto, wey. Open the door, o me bringo para la window. Ay, jamás había caminado tanto en mi vida. Por la ventana. La neta. Ay, ahorita la voy a brincar a la cama y a dormir. Qué chulada. ¿Quién se vomitó aquí afuera? Los papas. Otros de tu madre hay aquí. Ay, ay, ay. A dormir, gente. Se armó. ¿Se armó qué? ¿Quién? Sí, papas. Ahora sí, ya estamos a lo que venimos. A dormir, porque ayer no hay tiempo. A dormir. Buenas noches. Gente, pues ya, ya nos vamos a ir para el pueblo. ¡Una verga! Buenas noches. Ya nos tenemos que ir. Bueno, yo ya me tengo que ir. ¿Nos se van a quedar, verdad? ¿Te vas a quedar, wey? Te vas a ir. Así es, vamos a ir a las carreritas ahorita. Venían unas carreras de caballos y todo el pedo. Estoy sacando los aparatos estos. Dale ahí. Hoy nomás el porchezón. No quema, cu. Tu mamá enoja la, wey. No quema, cu. No quema, cu. Que no quema el mustanzón. Fuga. Si, no quema. Fuga. 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 Aquí venimos que es que a unas carreras de caballos. Órale, dice Diego Órale Vamos a ver qué rollo ¿Vas a apostar? No, pierdo mi feria ¿Qué tiene? Carrera para la casa Porque no vamos a quedarse en feria Diego se apuesta Cuatro letras del terror No te respeto En la línea pongo el pecho Gente, pues aquí vamos ya para San José Bien desvelados, bien cansados Llegamos a ir a la cascada pero estaba lloviendo Y ya mejor nos venimos A ver que otro día regresamos Voy a descansar ¿Qué traes aquí, traes acá? ¿Triste? Sí, güey En La Glorieta Toma la primera salida por carretera Hacia Tuitatlán de Corona Pues ya llegamos aquí Aquí en Mazanitla gente Andamos de pueblo en pueblo mágico Tenemos un pueblo mágico aquí a cinco minutos Y nos vamos a Catapalpa Conocer Ahorita vamos a estar arrumadas, ¿no? Sí, güey A neto sí Más a gusto Más cosas que hacer Ahorita vamos a ir a comer Vamos a ir a echar un taco, a ver a dónde A ver qué se nos antoja A ver qué se nos antoja Como más, no hay dos Pítales a la verga Les estorbo para quitarme Aquí en Monteverde Donde se viene toda la raza a pistear Y a rentar motos La Malinche Que ya no jala Ay, ay, ay Ahorita no hay ni verga, ¿sabes? No, güey ¿Estás jugando? Aquí vamos llegando arriba a comer Ando bien madreado a la verga Bien desvelado Y de todo Ay, 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 ay Pues hay que entrar a comerciales Gente, pues ya vamos a comer aquí Aprovecho, estamos Saludos